Pues hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al episodio fantasma de Metal Gear Solid V que como muchos sabréis es el final oculto, ese final que solo estaba en una edición coleccionista en concreto porque como muchos sabéis el juego está incompleto, se descubrió que había por ahí un capítulo 3 llamado Paz que no está en el juego por cosas de Konami, cosas de Kojima, quien sabe el juego está incompleto es una putada muy grande, me toca bastante la polla, también hay que decirlo pero bueno, me puse en contacto con Konami, les pedí que por favor si me podían ceder la cinemática, el vídeo del final oculto este episodio 51, el episodio fantasma y fueron tan amables de cedérmelo, me lo han cedido, el problema es que está en inglés vale, está en español por ahí por internet, pero está en español con una calidad de mierda, lo siento pero gente de España, si alguno lo encuentra en calidad buena, que me lo diga y lo pongo en la descripción para el que lo quiera ver pero vamos, que se ve como el culo, los dos o tres que he encontrado por internet se ven como el culo entonces bueno, Konami me mandó el vídeo, me lo mandó pero en inglés, se ve de puta madre pero está en inglés lo he intentado subtitular, pero digamos que para un minuto de vídeo me tiré como hora y media y como sabéis no tengo mucho tiempo, entonces está ahí medio subtitular al principio, luego ya se pone sin subtitular así que nada, majete, es aprender inglés, aquí tenéis el vídeo y nos vemos en el próximo, chao chao boss, acerca de Eli y los chicos ¿sabes dónde van? todavía estamos trabajando en ello, pero el piloto de la chopper de aquí se vuelve a volver y? dice que una vez que el piloto de la chopper se quedó a la sea, se dividió y se despeñó en diferentes los piloto de la chopper se headedó hacia hacia africa, se despeñó cerca de 50 kilómetros antes de salir de la fuel, los niños utilizaron vines y tarjeta para tie el piloto a su seat antes de desaparecer. Era casi muerto de deshidratación cuando los médicos encontré. Sí, ellos están llamando a nosotros. Quieren hacer esto. El equipo de intel es usando la dirección que el Hilanthropus hacía y la dirección que los niños tomaban en a narrowing el área de la investigación. Y con Huick ayudando, no es tan tiempo antes de saber dónde está. ¿Qué es eso? Parece que ya hay gente que se encuentran a los jóvenes a los vecinos de los gatos en el cielo. ¡Maldito! ¡Maldito! Es claramente lo que pasa con Cipher. Incluso con Skull Face perdido. Ellos deberían estar muriendo para volver a la Hilanthropus desde el Afganistán. Y si nos derrán, ellos estarán ganando más que eso. Eli está llevando el líquido de la paracidad de la voz. Hemos detenido a Eli y sus hombres. Ellos han exprimido el paracidad a través de la isla. No te afectará si tu voz no se rompe. Así que ellos están seguros. Para ahora. Eli ha llevado todos los adultos de la isla. Reces es oficialmente en sesión. Su propia versión de Lord of the Flies. Solo que en vez de una cabaña, Sahilanthropus. Están agotando con algo peor que Flies. Ellos presentaron una demanda en cambio de la nuca. El cuerpo de Big Boss. Esos niños tienen mucho que aprender. Ok, Boss. El objetivo es recuperar Sahilanthropus y los niños. Eli incluido. Una vez que estás en el aire, vamos a atacar la isla con napalm. No podemos dejar que las cosas se desplazen. Es va a ser peor. Aquí está el tape de cuando Eli se desplazó. ¿Dónde está? Te dije. Tu padre no está aquí. ¿Están ahí? Su voz está empezando a cambiar. Quiero decir que es casi un hombre. Así que si está carryingando la lengua inglesa, si comienza a enseñar los síntomas, ya está terminado. Lo mismo. ¿Qué pasa? 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 ¡Vuelve in! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Vuelve, vuelve! ¡Suscríbete! I KNEW You'd be straight here You're not a kid anymore. You can call your own shots. But at this rate you'll be dead before you have a chance. ¡Suscríbete al que quiera que quiera! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No entiendes la última palabra, padre! ¡Suscríbete al curso de mi heredad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Va? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Amen! ¡Suscríbete! ¡Amen! ¡Valec! ¡Señor imagen! ¡Eh! Yo soy el perro. Tú. Todo debido a tú. No soy yo. Solo una copia de tú. Yo superé mi padre. Destruí mi padre. Destruí tú. Quedé mi madre. Quedé mi madre. Llegamos todo. Quedé. 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 ¿Cómo se va allá? Quedé. No hay nada que puedes hacer para él ahora. El marco completamente contaminado. Las orders se usar a napalm para sanitizar. Sanitize every square inch Prepare to drop We're pulling out Move You're one hell of a soldier I will kill you That's right Don't blame yourself Blame me The second one I'll kill you There's no more No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.